Luego de que el 30 de mayo Verónica Castro compartiera una foto en sus redes sociales con su hermano, el Güero Castro, y que ésta se hiciera viral por los filtros que tenía, el productor reaccionó a la publicación de su hermana e hizo mofa de cómo la actriz abusó de la edición de la imagen. El fin de semana pasado Verónica y José Alberto el Güero Castro compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram la misma fotografía con motivo de un encuentro que tuvieron para festejar el cumpleaños del productor de telenovelas. Sin embargo, fue la actriz quien recibió cientos de críticas en su publicación ya que subió la imagen con un filtro que les quitó años, pues hizo que sus arrugas se suavizaran y cambió sus facciones. Este miércoles, en un encuentro con los medios, José Alberto reaccionó a la fotografía asegurando que le gustó cómo se ve con el filtro, pues luce más joven. Además, entre risas, comentó que le había causado gracia porque piensa que a Verónica se le pasó el uso de estas herramientas para suavizar los signos de la edad. Creo que le exageraron un poquito al filtro, se les pasó por ahí en la aplicación, pero lo veo con humor y lo veo con el cariño de mi hermana que lo hizo con mucho gusto. Ya le dije que me mande el filtro para usarlo en otras fotografías que haga, pero bueno, fue un bonito detalle. Agregó que el día en que se tomó esa foto con Verónica precisamente hablaron sobre cómo ella prefirió no tapar sus canas y mejor presumirlas, así como en otras ocasiones se ha mostrado orgullosa de sus arrugas. Pese a que en esta ocasión quiso lucir más joven con algunos filtros, el güero aseguró que la protagonista de Los Ricos también lloran está feliz con la forma en cómo luce actualmente y no quiere ocultar sus 69 años. Ella está muy contenta. Ahorita que estábamos con ella me decía, yo estoy disfrutando mi edad y estoy feliz. Estoy muy contenta de cómo estoy y cómo me siento. Y yo la vi muy bien, la veo hermosa, señaló el productor. Por otro lado, respondió a las críticas que recibió Verónica de la misma forma en que ella les hizo frente, pues secundó que quien quiera ver la foto sin filtros simplemente tiene que ir a su perfil. Como ella dijo, si no la querían ver con filtro, podían ir a mi Instagram, si la querían ver con filtro, podían ir al de ella. Y yo, como les digo, esto es lo que hay. Y es que la actriz respondió a varios comentarios que recibió en su publicación, asegurando que ella había decidido compartir la fotografía de esa forma porque le gustó e, inclusive, había comprado el filtro para otras ocasiones. También recomendó a los internautas que fueran al perfil de su hermano si querían ver la sin edición para que, dejaran de hacer, corajes. El güero Castro también fue cuestionado sobre uno de los nuevos logs de su sobrino, Cristian, quien recientemente fue muy criticado por lucir una cabellera despeinada y rubia. El productor lo tomó con diversión y comparó al cantante con el personaje Beetlejuice. Ahora anda haciéndole de Beetlejuice. Cristian siempre ha sido que ha jugado mucho con su apariencia. Creo que es alguien que se divierte mucho en cómo presenta sus shows, cómo se presenta él y creo que es una manera en la que él se divierte y se da frescura a lo que quiere interpretar.